Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que discutirán la creación de la Guardia Nacional hasta enero de 2019 para evitar que solo sea de ellos y sus aliados en la coalición Juntos Haremos Historia. La motivación principal para posponer esta votación es que estamos en la búsqueda del consenso, expresó el diputado de Morena. El exsecretario de Finanzas de la Ciudad de México expresó que la Guardia Nacional es un tema muy relevante para nuestro país porque es un planteamiento del presidente de la República para modificar la Constitución. México requiere de una institución adecuada para poder enfrentar el fenómeno delictivo que vive en nuestro país, afirmó el legislador. Hay disposición de las distintas fuerzas políticas, por encontrar puntos de coincidencia, ustedes han sido testigos de que el proceso de dictaminación de esta reforma fue abierto, se escuchó a especialistas, se escucharon a organizaciones, a funcionarios y se fue cambiando el modelo inicial que se presentó aquí en la Cámara de Diputados, agregó Delgado Carrillo. Jucopo solicita sesión extraordinaria a la Junta de Coordinación Política acordó solicitar a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convocará un periodo extraordinario de sesiones a partir del día 16 de enero de 2019, con objeto de discutir y, en su caso, aprobar el dictamen por el que se modifican diversos artículos constitucionales para la creación de la Guardia Nacional. Lo anterior, con el propósito de abrir un espacio para la búsqueda del más amplio acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para la construcción de las normas e instituciones que mayor beneficio puedan aportar para las y los mexicanos. Con ese ánimo, hemos definido al seno de este órgano de gobierno, que durante los días previos a la discusión del proyecto se realizará un proceso de audiencias con gobernadores, municipios, autoridades federales, académicos y especialistas, entre otros actores, para nutrir el análisis de forma abierta y transparente. Para el mismo efecto, propondremos al Senado de la República que los trabajos de análisis se desarrollen en conferencia, dice el comunicado. Política, política, justicia. ¡Suscríbete al canal!